¡Nuncia ya! ¡La vida que vendrá! ¡En pie lucha! ¡El pueblo va a tumbar! ¡Será mejor! ¡La vida que vendrá! ¡A conquistar! ¡Nuestra felicidad! ¡Y en un gran amor! ¡Mis voces de combate se alzará! ¡Viva! ¡Canción de libertad! ¡Con decisión! ¡La patria vencerá! ¡Y ahora el pueblo que se alza en la lucha! ¡Con poder gigante gritando! ¡Adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡La patria está forjando la unidad! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡En pie lucha! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡La patria está forjando la unidad! ¡La patria está forjando la unidad! ¡La patria está forjando la unidad! ¡La patria está forjando la unidad!